qué onda brothers yo soy joker503 bienvenidos a mi canal el día de hoy les quiero dar un anuncio corto y la verdad que me llena bastante de felicidad hacer este tipo de anuncios porque se vienen cosas muy grandes a mi canal y nada de eso sería posible si no fuera de su apoyo así que se los agradezco bastante el anuncio de ahora es de que yo me he unido a una organización que se llama time to roll ellos están bien involucrados en el esport son un equipo en realidad es una organización que me ha llamado bastante la atención porque ellos llevan la modalidad de ellos es elevar el esports en ya sea en méxico en latinoamérica básicamente en el salvador llevar el esports de esa de la comunidad en sí y llevarlo al siguiente nivel entonces me llamaron me llamaron bastante la atención ellos me contactaron a mí yo la verdad que estaba participando en un torneo que ellos estaban organizando y como se llama con vega hemos llevado ya hemos tenido varias conversaciones la verdad que la mentalidad de él resona bastante con mi mentalidad así que le agradezco bastante la invitación a su organización y definitivamente gente van van a ver cositas excelentes van a ver una sorpresita que se vienen para el siguiente año que van a estar bastante buenas ahora quiero quiero también dejarles saber a ustedes que yo ahorita no estoy haciendo directos y la razón es porque yo ahorita voy a salir de donde soy yo voy a ir a visitar a mi hermano a los eeuu lo vamos a hacer con las con las precauciones con las precauciones máximas se podría decir pero si yo voy a viajar a eeuu para pasar año nuevo con mi familia así que yo mañana me voy y estado estas últimas semanas pues terminando con las cosas del trabajo empancando y preparando método haciendo las cositas necesarias haciéndome pruebas de co y cosas así cosas que se tienen que hacer para poder viajar en estos momentos lo vamos a hacer de la forma más segura me llevo a mi familia básicamente así que lo vamos a hacer de una forma bastante tranquila ahora eso la verdad no tiene mucho que ver con ustedes pero lo que sí les afecta de que yo no voy a estar haciendo directos básicamente durante esta siguiente semana pero les regreso a ustedes haciendo un directo el 9 de enero que sería yo regreso el 8 así que el 9 voy a hacer un directo y otra de las razones por las cuales no he estado haciendo directo es porque quería hacer este anuncio de que soy parte ahora del equipo de time to roll y la verdad que me llena bastante de emoción porque siento que ese es esa onda de hacer contenido y crear contenido y estar emocionado de formar parte de un grupo de personas que tienen la misma mentalidad que uno me llena bastante de así de ganas de seguir ganas de echarle fuego darle de ganas ganas de ir adelante me entienden entonces espero ustedes también esté emocionados y como se llama suscríbanse al canal si no se ha suscrito voy a estar creando contenido específicamente para ellos también vamos a estar haciendo el concurso vamos a estar haciendo se viene un torneo bastante bastante bueno lo que sería el 16 de enero vamos a estar teniendo un torneo todavía no están las reglas puestas en piedra pero supuestamente la modalidad va a ser tríos warzone battle royale y en tríos equipos de tres ya el premio es de 200 dólares en adelante porque vamos a estar haciendo streams para tratar de conseguir un poco más de financiamiento y si hay gente interesada que quiere aportar pues bienvenidos sean la verdad que todo iría hacia el premio principal de este torneo que se viene de warzone así que estén pendientes de eso yo hasta aquí los dejo le voy a dejar el vídeo que yo hice para anunciar mi entrada al time to roll espero los disfruten nos vemos el siguiente año gente le mando buenas vibras y bendiciones a todos ustedes en serio espero que este año sea yo sé que la mayoría pudo haber sido algo negativo este año pero la verdad que deberían de deberíamos de enfocarnos en lo positivo yo eso estoy haciendo así que nos vemos el siguiente año con la mejor con las mejores intenciones voy a llevar mi canal al siguiente nivel se los prometo espero que no perder su suscripción y espero que me apoyen en lo más que puedan y que nos sea que el apoyo sea mutuo vamos a llevar este canal al siguiente paso al siguiente nivel así que ahí nos vemos no les prometo blog es posible llevo todo el equipo voy a ver si hago blog de este viaje como sería o sea cómo es la dinámica de uno viajar durante el COVID así que no sé si están interesados en eso bueno vamos a ver voy a ver si lo si lo grabo si lo no si no lo grabo no les prometo nada nos vemos el siguiente año con time to roll y nos vemos el siguiente año con todo todos los poderes para el canal del joker 503 nos vemos la próxima chao disfruten el vídeo chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!